Hola, soy Rika Koso. Soy una cirajana de ortopedia de mano y la extremidad superior. Yo fui a Emory en Atlanta para la universidad. Después estudié medicina en Duke University y después de eso yo hice mi residencia en ortopedia en la universidad de Texas en San Antonio. También yo hice un fellowship de mano y la extremidad superior a UPMC en Pittsburgh. Yo voy a escoger ortopedia porque me gusta tratar muchas condiciones. Estas incluyen artritis, lesiones de nervios, tendones y ligamentos, fracturas, luxaciones y muchos más. Me encanta cirugía porque me gusta tratar personas de todas las edades, desde la niñeza hasta la vejez. Yo soy super activa. Me encanta estar afuera todo el tiempo. Me gusta correr, hacer bici, trekking con mi perro y también me gusta escalar rocas. Y en esta actividad yo lo he hecho por toda América y Sudamérica y en cada lugar que viajo. Me gusta conocer la gente y la cultura para que yo pueda disfrutar y conocerlo mejor. Como una persona muy activa, yo puedo dejar a mis pacientes que no pueden hacer su deporte o su trabajo. Y yo estoy aquí para ayudar a los pacientes a ver las cosas que les gustan hacer y también que necesitan hacer. Estoy emocionada de unirme al equipo de UCR, donde todos están comprometidos a brindar intención de calidad a nuestra comunidad. mis sitios clínicos están en Fort Collins, Loveland y Greeley y tenemos un área de pacientes que incluyen todo Colorado y además los estados que están cerca. Estoy emocionada de conocer a los pacientes y ayudarles a volver a sus vidas.